¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, hermano. Gracias, hermano. No, gracias. Ellos estuvieron en la casa de una familia que fue voluntaria, que el padre era venezolano y la madre alemana. Uno de los hijos baila krump, y que la verdad es que es uno de los géneros de las cosas que más me gusta hacer. Nicolás muestra el tema y le empieza a contar de qué va el tema, Gualicho, qué significa, y la parte que va a entrar. Los invitamos y vinieron aquí a intervenir ahí. Era ideal para que él entre y la re vino y increíble, increíble lo que pasó ese día en la función. Cuando le pongo a la sangre, yo quiero reír, Yo quiero que él no te pierdas, yo quiero que él te pierdas, si te quiero amarme, me pierdas, mi alma me quita la, mi amor, me quita la. Mi amor me quita la. Toda persona puede elegir su propia danza. Como Nico es un b-boy, él hace parkour. Creo que es lo mismo como mi crump. Si lo hacen, se sientan libres. A los ojos. A los ojos. Eso es lo mismo de Alemania. y el tiempo que pasaron con nosotros. Muchísimas gracias. Creo que eres tú. Cuando bailo, para mí es una expresión de liberación. Cuando yo tengo problemas, yo voy a bailar y después no hay un problema. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Todas las personas que para mí integran Big Mama están aptas para un viaje, pero sí, a mí un poco siento como que falta más de lo del barrio. En Cocinando con Laura vamos a obtener un choripán casero. Generalmente tratan ya a la cava como el punto perfecto para un robo y en realidad no ven las cosas lindas que hay ahí. Hay personas que fundaron una cancha, hay personas que se dedicaron a apoyar a los chicos. El barrio puede tener buenos artistas también. Tenemos diferentes vivencias que otras clases sociales, pero podemos. Comparto con chicos la misma edad, las mismas cosas actuales y por ahí tienen una infancia que no tiene mucho que ver con la mía. Personas que han tenido una infancia difícil, en el caso mío, no sé, que vivió en una villa y que se sintió muy discriminada toda la primera parte de su vida, generan un camino bastante desordenado a lo largo de la vida. El contenido sigue siendo lo mismo, pero este viaje como nos trae alegría también nos trae un poco de tristeza porque muchos de los chicos entraron hace muy poco y los que se quedaron prácticamente empezaron el proyecto desde el principio de Big Mama, hace dos años atrás y no están viniendo acá a bailar con nosotros. Es un chico muy perseverante, muy perseverante y así fue siempre y por eso baila tremendo. Víctor es mi amigo desde los diez años y a Jessy tengo como un vínculo grande y lo mismo con Michael y como que se lo remerecía. Un aplauso para nuestro compañero. Él decidió no querer venir, que para mí fue una decisión errónea, totalmente errónea, pero bueno, nosotros la respetamos. Las personas tenemos muros individuales. Hay personas tímidas, ¿viste? Es un muro. Hay personas que tienen la autoestima baja. Hay personas que tienen una melancolía que los pone en cierta falta de voluntad, cierta impotencia. Hay otros muros que tienen que ver con producir todo eso que son muros colectivos, son muros sociales. Hay un refrán que está en el barrio. Los jóvenes de este barrio no somos peligrosos. Estamos en peligro y es así. Estamos en peligro constante. Cuando vos tenés que todos los días levantarte contra eso, no es tan fácil creértela. Todas esas cosas son bombas de tiempo adentro de tu subjetividad que no te dejan quizás tener el coraje de tener un pasaporte y subirte un avión. El único miedo que tenía realmente era viajar. A veces tiendo a querer hablar algo y termino hablando con la pared. No puedo pensar que todo el tiempo todo va a estar bien, sino que es un constante laburo con ellos. Hay cierta verdad que se les dice y no la quieren aceptar y se alejan. Pero después, por suerte vuelo. Porque como que pasa el tiempo, se recapacitan sobre eso y es lindo ver que después reflexionan sobre eso y vuelven a retomar. Big Mama no quiero dejarlo, en realidad. Es algo que me llena. Son todos chicos jóvenes, con ganas. Tal vez les falta un poco de aprendizaje, pero eso se gana con el tiempo. No por superación a otro, sino por una superación personal. Y creo que este grupo está como para dar algo bomba. No. 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 Lo poco que tengo para bailar es explotar al máximo. No sé, siento como que sea mi última vez que voy a bailar. Eso me pasa. ¿Qué trabajaste cuando estás bailando? Primero líneas. Después el espacio. ¿De menos a mayor? Claro, de menor a mayor. Sí. Y después por los niveles. Es complejo porque uno, cuando está improvisando, no sabe por dónde va a pasar y no sabe lo que uno puede llegar a hacer. O sea, improvisa desde el estado en que esté. Estuvo resarpado. Resarpado. Hay una diferencia entre decir y querer decir. Y yo creo que algo de lo que es la lírica de Big Mama es decir. que es la música que se acerca de los que se hagan. No sé. Hay frases que te quedan marcadas. No sé. La fuerza del deseo, como vierro es. La fuerza del deseo, como vierro es. O sea, como bailar hasta el fin del mundo. De la calle y del barrio, de ahí venimos. Pasé toda mi infancia corriendo a los pasillos. Y es tan real. La mayoría de las canciones transmiten esto de que todos tienen posibilidades, de que las posibilidades se las crea uno mismo, de que los sueños se construyen con trabajo. Veo que hay como una alegría general, como una esperanza, una esperanza de algo hacia el futuro. Yo me acuerdo que la primera vez que los vi era muy difícil que algunos pensaran siquiera en el futuro. Creo que me ayudó mucho en esto de, tal vez, ser consciente de lo que para uno vale su trabajo. Las personas trabajan de lo que les gusta generalmente porque tuvieron a alguien atrás que los apoyaba en eso, que les daba un respaldo. Dime, como una vez que no estaba mejor, de que los apoyaban en el que los apoyaban en el que los apoyaban y que los apoyaban en el que dicen en el que estaban en el que se les daba. Pasó algo que estuvo buenísimo. cuánto le importe, cuánto no. Y hoy hicimos una charla muy importante en la cual nos sorprendió a todos. Nos sorprendió mucho cuánto pudimos abrir el corazón cada uno y decir de verdad cuánto sentía lo que hacía. Y así unos a otros se dieron cuenta de que había prejuicios que no tenían que ver, que tenían que hablar un poco más. Y no importa si sos de la cava, si venís, si sos pobre, a vos en la vida te puede estar pasando cosas en la vida. No importa dónde vivís, es otra cosa. Tiene que ver con la humanidad misma. Tiene que ver con la transmutación de esas cosas negativas a algo bueno. Y más allá de hablar y decir cada uno su problema, pudimos todos sentir al otro. Quisieron escucharte cantar sin la música, en el fondo. No, 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 no. But you have to help me, eh? I started to write a song here when I was traveling during Austria, Slovenia, and Germany. Zaú. No, 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 no. No, 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 no. It's called Ich habe einen Traum. Ich habe, ich habe, ich habe einen Traum. I have a dream. Yo tengo sueño, yo te anuncio no para perseguir. Así salió. Y después me tengo que sentar a escribir las trofas en inglés. El primer tema internacional de Big Mama Laboratorio. Chao. Es algo que lo tienes que formar, el arte. Lo tienes que informar para poder hacerte a vos mismo. Poder transmitir lo que aprendí en los años de entrenamiento con las demás personas. No solo quedarme yo con lo que hago o con lo que viví, sino transmitírselo a otras personas. Más jóvenes, ¿para qué? Para que ellos no tengan mis errores o para que ellos sigan mis pasos buenos. Igual ya te estoy esperando acá, ¿sí? Bueno, un besito. Yo también, hija. Dale, yo también. Thank you. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Fíjala! 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 ¡Sácalo el foto! ¡Fíjala! 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 No, bueno, quería agradecerles a todos a Romy. Romy Corazona fue la persona más leal. Estuvo al lado mío trabajando. Muchas gracias. Te lo quería decir adelante a todos. Sos un toro. Ay, no quiero llorar. Gracias a los chicos por entregar fuerza, sangre, corazón y todo lo que tienen arriba del escenario allá. Ah, pará, pará. No sé, ahora se entiende todo. Ahora se entiende todo. Se entiende todo. Y me emociona mucho saber lo que este proyecto genera. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Para mí este viaje en particular fue muy difícil por el niño que tengo acá y por mi otro amor que está ahí. Pero a pesar de todo eso dije, bueno, este es mi trabajo, para esto vine acá, me puse la camiseta y salí para la cancha porque era mi deber y siento que es mi deber y como se lo digo a Laura siempre, es mi deber estar al lado tuyo. Yo aprendí mucho de todos. Se los dije antes de volver acá. Les dije que antes de empezar esto era muy miedosa para hacer un montón de cosas. Y que estando en este viaje con ellos me enseñaron a no tener miedo. ¿Cómo danza en el viento llegué hasta aquí? Entre tierra y cemento sobreviví. No siempre ha sido fácil seguir por el camino. Hay baches y cabrones, todo es un desafío. El barrio está en mi sangre, por eso vivo. Bailes, será mejor que empieces a vicar. Cuando suene fuerte mi topo, va baila mi lenguaje. Sí, para mí el arte es transformador. Más que nada, es mí. Yo soy una piba de barrio que la pelea todos los días por seguir, ¿entendés? Es mucho sacrificio y para mí es retransformador y es dignificante para mí. Es una expresión del ser en su lugar más puro. safe. Safe. Bailes, clésica Firmes convicciones, acentuando decisiones Mi gente es la que baila, vive, piensa, así se expresa Mueve el universo de pieza a cabeza Creo en el amor y en la fuerza que nos cría Pero si hoy termina todo, simplemente bailaría Mirarse hacia adentro, encontrar cosas y darle una dirección positiva No solamente guiarte, sino fundamentalmente guiar a los demás hacia el buen camino, por así decirlo, el camino del arte Uno puede atravesar eso simplemente integrando a un chico de un barrio a que venga a un lugar como estos, a dejar de estar en la calle De la calle y del barrio, de ahí venimos Pasé toda mi infancia corriendo los pasillos No me importaba nada, solo nada No me traba tanta la violencia y estaba Pasaron los años y fui creciendo, trabando nuevos mundos Fui conocimiento y esas ganas de expresarme por todas partes Y a pesar de todo, te encontré en mi parte Ándete, decir lo que me parezca Tengo miedo que sepas lo que me molesta Mientras el beat dentro mío crezca Seguirá adelante con toda mi fuerza También es importante que el otro sepa que yo no quiero encajar porque soy la bailarina de la Cava Yo quiero encajar porque lo que vos viste en mí te gustó Al ser un pibe de barrio, sí hay muchas posibilidades o malos caminos para afrontar A mí me salvó un montón la vida Yo digo siempre que la Garza me rescato Esto que fuimos a hacer Me parece que se tiene que hacer en todos lados Tenemos que ir a todos lados Tenemos que generar nuevos nosotros Cuando vibro, cuando canto Es el sol quemar el rumbo Te lo digo, es mi destino Para recibir el rumbo ¡Ya sí! Hija ve, hija ve, hija ve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!